hola 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 amigos y amigas de la cava gaming bienvenidos a su canal y bienvenidos a un nuevo capítulo de sensei awakening codes uno de los capítulos más esperados en este canal la verdad es que bueno los que me han estado siguiendo los streams saben que lo he estado anunciando desde hace varios días y lo prometido es deuda segundo sorteo de la cava gaming para ustedes vamos a estar sorteando el domingo 8 de agosto la medalla de caballero y para adelantarme un poquito que trae la medalla de caballero posiblemente esta skin de lunes de valor posiblemente porque hay veces que algunas skins no las saltan pero bueno igual vamos a poder desbloquear la medalla de caballero si queda ganador obviamente o negociable su equivalente que son 720 cupones también en caso tal de que hay personas que se adelantan un poco pero por eso lo estoy anunciando temprano que ni siquiera sé que skin va a salir en la medalla de caballero va a salir mañana entonces pero obviamente antes de empezar y antes de darles las reglas como siempre darles la bienvenida a los nuevos y últimos integrantes de la familia la cava muchísimas gracias por el apoyo y no olviden como siempre dejar su like y porque no un subscribe para que me sigan apoyando en el contenido de este canal y lo bueno de este subscribe es que ahora sí les va a servir porque con eso es que van a poder participar en este sorteo en este segundo sorteo reglas muy sencillas son cinco reglitas aquí fáciles nada extraordinario la primera obviamente obviamente suscribirse a mi canal suscribirse al canal de la cava gaming como siempre muy agradecido segundo y es súper especial también porque este sorteo lo vamos a hacer con el apoyo de galvatron senseia streamer creador de contenido colombiano y ya me burlo de él porque van a ver en sus vídeos que le digo que es el experto en las artes místicas como invocar como sacar banners como hacer un mundo de cosas esotéricas ahí está el amigo galvatron y bueno espero que les guste también su contenido un canal mucho más avanzado que el mío pero bueno ahí vamos con el apoyo de galvatron muchísimas gracias tercera regla hacer un comentario en este vídeo un solo comentario es como si compraras un solo ticket la aplicación que voy a utilizar va a filtrar el comentario uno solo no no va a ser necesario que hagan más porque el mismo software el mismo la misma aplicación que vamos a utilizar apps sorteos te va a borrar las de los demás comentarios y solamente por cuenta por cuenta es válido un solo comentario así que tranquilo no hagas spam no se vale el hate tampoco el primer hate que tenga ahí en los comentarios se va de borrada y simplemente no participa así que lo demás pues aprovechen la oportunidad cuarta regla tener la lista de suscripciones visibles si alguno pues nada me pregunta cómo hacerlo es bastante sencillo en la configuración del youtube pueden hacerlo y para que es simplemente para verificar que esa persona ganadora está suscrita al canal de la cava y está suscrito al canal de galvatron y por último la última regla pues la más obvia la más sencilla es que el sorteo como lo vamos a hacer el 8 de agosto el domingo entonces en un stream ese stream no cuenta para nada simplemente el que me quiera acompañar pues el que quiere que se quiera ver ganador pues bienvenido no necesariamente no hace parte de la regla estar en el stream simplemente en el stream del domingo vamos a dar al ganador y ese ganador tiene hasta tres días lunes martes y miércoles para contactarme también les voy a dejar el link del disco para que puedan contactar bastante sencillo gente espero que se lo puedan ganar muchísimas gracias como siempre por la compañía y ya saben participen compartan con sus compañeros y ojalá ese premio quede en casa bye nos vemos en otra oportunidad cuídense y cuiden a sus familias chau